Bueno amigos, bienvenidos a otro video. Ahora vamos a continuar aquí, Anitta en la cocina. En la cocina con Anitta. Miren, Anitta está preparando un chile en escabeche. Aquí tiene ya la zanahoria. Ya le agregó la urel y tomillo, ¿verdad? Sí. Ok, ahí le está poniendo más la urel. Y allá en la otra hojita yo tengo la jamaica porque de una vez voy a preparar el ponche porque mañana no voy a tener tiempo. Entonces de una vez lo voy a preparar y pues a nosotros hasta nos gusta más para otro día. ¿Dónde tiene el vinagre? Aquí una gavetita hecha del gabinete. Lo voy a preparar de una vez porque nos gusta así para otro día. Está más fermentado, más rico. Ajá. ¡Ay! El galón está abierto. Ajá. Y pues Anitta va a preparar el escabeche. Y aquí tiene el repollo y la cebolla. Y por el otro lado está el... ¿El qué? ¿El jalapeño? Sí. Ahí está. Espérenme. Ahorita les voy a mostrar. Ok. Ahora sí, miren. Aquí están las pacallas porque le vamos a agregar pacalla. Y ahí está el jalapeño. Ya este... Ahorita Anitta lo va a agregar a la zanahoria. A la zanahoria. Y ahí mi jamaica ya está hirviendo. Sí. Y este... Ahí le agregué un poquito de aceite. Y... Y pasamos por agua hirviendo la zanahoria, el chile, este... Y el repollo. Ajá. Bueno, bueno nosotros... Bueno, yo cuando estaba en la casa lo hacía así, ¿verdad? Sí. Pero hay quienes de que así les gusta sin pasar en agua caliente las pocas. Ajá. Pero yo lo hacía así. Pero es que está bien porque así el repollo por si tiene algún animalito o algo, este se le... Ajá. Se le muere o le sale. Deje que hierva un poquito. Sí. Este... Y el chile porque como se pica demasiado a la hora de... ¿Cómo se llama? De que uno lo... Lo pasa en el agua caliente. Ajá. Se le quita un poco el... Lo picante. ¿Cuál, mi hijo? El milón. Sí, por favor. Bueno, miren. Aquí los muchachones ya nos están picando la fruta para el ponche. Que hoy no le voy a agregar todo lo que le agregué, este... Para Navidad. Ajá. Hoy no le voy a poner nance, no le voy a poner tamarindo. Este... Que no se venga aguadito, se puso. Ajá. Y solo eso, ¿verdad? Lo que no le voy a agregar. Ajá. Ok. Bueno, entonces vamos a ir aquí con Anita en la continuación. Ajá. Del chile en escabeche. Vamos a apagar la jamaica porque ya está. Sí, ya se cocinó. Ajá. Yo la cebolla la pongo de último porque como la cebolla es rapidito. Ajá. 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 Ya ve que en el otro pequeño no hubiera cabido. Sí. Ese donde está el atol. Sí, porque como... Bueno, que ahí se va a hacer poquito ahí a la hora de que se... Ya ve, vamos a dejar bastantes cosas avanzadas y nos vamos a acostar a buena hora. No va a ser tan tarde. Lo que me va a costar un poquito para que herva va a ser el agua para el ponche. Porque aquí tarda un poco más pero... Ay, no quiero hacerlo allá afuera. Sí. No, es que no me gusta que la... Ya esa estufa me ahuma mucho las... Las ollas. Las ollas. Y no quiero ir a juntar juego otra vez porque hay mucho frío. Igual al escabeche, al que le guste, le puede agregar también coliflor. Sí. Es al gusto de cada quien. Y las pacaya no las desarmamos, dijo, porque como el que quiera las puede agarrar así. Y el que no, pues las hace a un ladito. En cambio, si las desarmamos... Va a estar todo revuelto. No van a poder apartarlas, si no les gusta. Por aquí tengo... Por aquí está el vinagre. Yo hago raro el vinagre de aquí porque yo allá le echaba, pero del vinagre de... ¿De manzana? No, es del vinagre ese, normal. No. De un como amarillo. Pero es que hay... Está el de manzana también, es más oscurito. Pues... A lo mejor era el de manzana que usted le ponía. A ver, porque como... Pero ¿dónde lo comprabas? ¿En la tienda? ¿En la tienda? Pero es de ese de... Ay, no me acuerdo como... Como es de que se llama. De ese es que... Que yo le ponía allá. Pero este es blanco y en cambio el que yo le echaba allá era así. Diferente. ¿Será que sí va a ser suficiente la zanahoria? No se lo voy a poner todo. La zanahoria. ¿De cuál de estos? Ajá. Muy bien. Ahora sabor, al gusto. Ajá. Bueno, yo allá no le ponía consomé. Ajá. Porque... Bueno, porque como allá... No, yo digo que no. Hay mucho calor. Ajá. Y decía mi mamá... Se aguada todo. No se le puede echar consomé. Ajá. Porque el consomé arruina. Dice ella. Entonces yo solo... Solo así con salita. Con salita. Y también orégano lleva, pero... Pues no les gusta con orégano. Ajá. Bueno, yo nunca lo he comido así con orégano. No. Ajá. Sí lleva un toque de orégano. Ajá. Tal vez no todos le... Gracias. Tal vez no todos le ponen, pero... Hasta donde yo sabo. Sí. Como parece que lleva orégano. Pero puede ser. Que también le echan de ese sobrecito de... Vijol. Vijol. Para que salga amarillo. Pero eso a mí no me gusta. Sí. No le vamos a poner mucho para que no salga muy ácido. Ajá. Miren. Todo esto vamos a dejar. Porque si se le pone mucho, sale muy ácido. Y ahí solo le va a agregar sal. Sí. Lo voy a remover para que se siga. Bueno, entonces vamos a esperar a que lo... Lo... Mixte bien. Ajá. Y este... Ahí le está agregando ya la sal. Y allá los muchachones con la fruta. Ahorita vamos a continuar. Bueno, Anita le va a agregar ya la cebolla al chile. Ajá. Porque ya está a punto de salir. Ajá. Ya solo ahí ya que se termine de... De seguir cocinando. Y le vamos a mostrar al ratito ya cuando esté... Listo. Bueno, miren. Así va quedando ya la fruta para el ponchecito. Aquí tenemos encaparina con leche. Ay, me topé. Ahí tenemos la bucana para el ponche. Ahí a Angelica está picando la manzana. Ya te van a indicar la uva. Así ve. Para que no te cueste de estar partiendo así. Ya lo mismo. No, mi hijo. Porque vos ya... Ahí ya te sale el sol. Tito ya cuando has partido un montón de pedacitos. Es que por eso les decía que lo partieron. Bueno... ¿Ya? Ok. Vamos por este lado porque Anita ya terminó de sofreír el chile. Ahí está. Ya quedó. Pica. Sí, obvio. Si es chile, dígame. Y eso es de que lo pasé por agua caliente. Mira, ve que salió con bastante salida. Porque como el repollo se chupa. Miren, aunque dijimos que no lo hacíamos desarmar, pero... Ahí se desarmaron un poquito, pero no fue tanto. Ahí está. Bueno, ahí quedó el escabeche. Y también la jamaica ya está lista. Ya ahorita voy a poner la olla del... Vamos a ponerla en agua del ponche. Para el ponchecito. Bueno, el ponche sí ya no lo voy a grabar porque ya les mostré la semana pasada cómo lo preparo. Ahorita solo le voy a agregar la canela y el azúcar. Y ahí la voy a dejar que hierva bastante. Ya cuando haya hervido, le voy a agregar el coco para que se cocine el coco. Y ya después, por último, le agrego toda la demás fruta. Y pues ya nosotros así poco a poco vamos adelantando las cosas para mañana. Ya se enfrió su comida. Sí, la voy a calentar. Estaba comiendo, pero dije que iba a pausar un poquito. Vaya caliente la primera antes de agarrar su chile. ¿Verdad? Pues sí. Con la tortilla. Ajá. A mí sí me encanta, ¿eh? El escabeche. Sí. A mí me encanta también, pero me gusta más con... Usted lo hizo sin color. Con guisado. Oh, sí. Es que le digo... Con el color. Sí. Le digo... El color natural. Que hay quienes que le echan este... Vijol. Sí. Pero a mí eso no me gusta. Sí. Es como cuando hacen papas fritas, también le echan eso. No sé. A mí no me gusta eso. Ajá. O arroz, también. También. Bueno, ya nosotros vamos a dejar todo esto adelantado. Gracias a Dios. Ya mañana solo vamos a continuar con los preparativos que nos hace falta. Y pues vamos a dejar este video hasta aquí. Y nos despedimos. Y nos vemos en un siguiente video. Voy a enseñarle a doña Mari que la Ángel está estrenando. ¡Oh! Doña Mari. Ahí anda este... Hola, doña Mari. Hola, doña Mari. Saludos. Mira. Mira si la está estrenando. Ya estoy estrenando la audiencia que nos recalaron. Muchas gracias. Solo que ya me ensucía un poquito. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a... Muchas gracias y con su compromiso. Bueno, entonces nos despedimos de este video. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz fin de año! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos! Continuamos. ¡Feliz año a todos! Ok. Nos vemos en el siguiente video. Yo no lo he visto. Ni tiempo he tenido. Ok. Bye. Adiós. 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 Adiós.